Ya está, ya está. Escuchá, me voy a sacar el cobote, gorda. No, gorda, ¿me dijiste gorda? Pero cariñosamente. Ah, cariñosamente. Gordita. Gordita vamos a casa y listo. No, no, no. ¿A la casa para qué? Con el día hermoso que estamos viviendo. ¿Por qué no vamos a cerrar? ¿Qué te parece? Bueno, está bien, vamos. ¿Vamos a pasar un día en Palermo? Vamos, dale, sí. Uy, estoy constipado. Voy a sacar un... voy a sacar un churro, ya venga. Está bien, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Vos no te querrás irnos, ¿sí? No, poche. Vos no te querrás ir porque yo conozco a los tucanaños. Es una porquería. No, no, no. No te vas a ir, ¿no es cierto? No me voy a ir. Voy ya. Voy a ir al toalé y voy a desarmar. Está bien, bueno. Yo te dejo ir, pero si me das un beso. Dame un beso. Acá no, en público. Acá me encanta hacer la porquería. Acá fuera. No, no. Sí, soy yo, Super Debbie. Te resalvé, ¿o no, mi amor? ¿Qué hacés en el balcón? Sur normal. Igual me salvaste, gracias. Ay, pará, Rolo, no te vayas. Ay, pará, Rolo, no te vayas.